¿Qué es la reacción química? Por ejemplo, si tomamos la ecuación general y la queremos ver como definición cortita para que la entiendan, es cuando dos sustancias se unen y forman una nueva que se llama producto. Estos dos se conocen como reactivos. Repito, la definición cortita para fácil entender que es cuando dos sustancias se unen para formar una nueva que se llama producto. Y nos vamos al ejemplo, al ejemplo número uno. Aquí tenemos potasio y aquí tenemos oxígeno y después de la flechita que significa produce, está una sustancia que se llama óxido de potasio. Entonces, dos sustancias se unen para formar una nueva. Esta es una reacción de síntesis. ¿Sí? A más B igual a AB, como está acá en la ecuación general. ¿Sí? Otro tipo de reacción es el de descomposición. ¿Sí? Esta es la ecuación general. Viéndola de modo más fácil, una sustancia se parte, se fragmenta o se descompone en otras dos o más. ¿Sí? Puede ser dos o más. ¿Sí? Una sustancia se parte o se fragmenta en dos. El ejemplo que tenemos aquí es el número dos. Una sustancia, ¿sí? Esta solita, se fragmenta, se parte o se descompone en otras dos. Cuando una da origen a dos productos, entonces la reacción es de descomposición. Ya tenemos los primeros dos ejemplos. ¿Sí? La reacción de sustitución simple. ¿Sí? Ahí es cuando, esta es la ecuación general, un átomo va a desplazar al átomo de un compuesto. ¿Sí? Un átomo, la A por ejemplo, quita a la B y ocupa su lugar y ahora la B queda solita. Bien, traduciéndolo en palabras más, de mayor comprensión, ¿sí? El zinc, que en este caso, quita al hidrógeno, ¿sí? Quita al hidrógeno y ocupa su lugar y ahora el hidrógeno, ¿sí? Queda solito. Un elemento quita a otro y ocupa su lugar y ahora el otro elemento queda solo. Eso es una reacción de sustitución simple. Por acá está otro ejemplo. Aquí está el número 7. El magnesio es un elemento que va a quitar al níquel. Quita al níquel, ocupa su lugar y ahora el níquel queda solito. ¿Sí? Entonces, siempre que un átomo quita a otro y ocupa su lugar, ¿sí? La reacción es de sustitución simple. ¿Sí? Reacción de sustitución simple. El cuarto ejemplo, perdón, el cuarto tipo de reacción química es la reacción de sustitución doble. Ahí hay intercambio de elementos. Reaccionan dos compuestos, como es el caso del hidróxido de sodio y del ácido clorhídrico, dos compuestos e intercambian sus elementos. El cloro está unido al hidrógeno y después de la reacción ya no está unido al hidrógeno, ahora está unido al sodio. ¿Sí? Se desprende del hidrógeno y toma el sodio y forma un compuesto nuevo y ahora el OH, el ion hidróxido, se une a la H formando agua. ¿Sí? Haz de cuenta que los compuestos se parten. Se parten e intercambian sus elementos. El sodio se une al cloro y el hidrógeno se une al OH. ¿Sí? Siempre que haya intercambio de elementos, es una reacción de sustitución doble. Siempre que reaccionen dos compuestos e intercambian sus elementos, la reacción es de sustitución doble. Seguimos con los demás ejemplos, con los demás ejercicios. El ejercicio tres, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de reacción es. Aquí hay una sustancia, aquí hay una sustancia y también se produce una sustancia. ¿Sí? Entonces, cuando dos sustancias se unen para formar una nueva que se llama producto, dos se unen para formar una nueva, entonces la reacción es reacción de síntesis. ¿Sí? Entonces, el ejercicio seis, que es el que nos falta también, aquí tenemos un compuesto y ese compuesto produce dos sustancias. Cuando una se parte, se fragmenta o se descompone en dos sustancias o más, una, en dos, la reacción es de descomposición. Reacción de descomposición. Y el último ejercicio, el último ejercicio es dos compuestos, los partimos en dos, ¿sí? Y el litio estaba unido al OH y ahora el litio, después de la flechita, está unido al bromo, ¿sí? Después de la reacción produce bromuro de litio y el hidrógeno se une al OH. Entonces, hay intercambio de elementos, dos compuestos reaccionan, sí, intercambian sus elementos y producen nuevas sustancias. Cuando dos elementos reaccionan e intercambian sus elementos, sus átomos, la reacción es de sustitución doble. Gracias. 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 Gracias.